Otra patología que vamos a ver ahora es la de la vasculitis. La vasculitis no es otra cosa que inflamación de los vasos sanguíneos, y cuando hablamos de vasos sanguíneos nos referimos a arterias, a venas y a capilares, los cuales pueden ser de pequeños, medianos o de grandes proporciones, de grandes tamaños. Esta clasificación de grandes, medianos y pequeños vasos la tenemos básicamente como referencia al consenso de Chappell-Hill del año 94. Y la vasculitis de grandes vasos principalmente debemos tenerlas en cuenta con dos entidades, la arteritis de las células gigantes, o también la arteritis atemporal, y la otra que es la arteritis de la tacayazo. Recuerden que estamos hablando de vasculitis sistémicas, porque también hay vasculitis localizadas. Estas vasculitis son sistémicas porque afectan a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. En realidad, cuando hablamos de arteritis, estamos hablando de que estos vasos sanguíneos comprometen arterias principalmente, y no a venas, y por eso el nombre de arteritis, si no, pues sería vasculitis. Igual también cuando hablamos de arteritis de tacayazo, nos estamos refiriendo básicamente a que comprometen arterias. Como vamos a ver luego en cada una de ellas de forma muy breve. Las vasculitis de vasos medianos, básicamente también son dos que deben recordar, la poliateritis nodosa clásica, a la PAN, llamada también así, y la enfermedad de Kawasaki. Y las vasculitis de pequeños vasos, de ellas tenemos que recordar la granulomatosis de Benneger, la enfermedad de Schur-Strauss, la poliangeritis microscópica. Ambos, estos tres, recordar siempre que son importantes, porque aquí podemos nosotros encontrar a los llamados ANCA, los anticuerpos anti-citoplasmas de neutrófilos, que es otro de los anticuerpos en reumatología que debemos recordar, al igual como los ANA, al igual como el factor reumatoideo. El síndrome de Geno-Scholen, también es muy importante que se acuerden de él, la crioglobulinemia mixta o esencial, y la anjeitis cutánea leucocitoplástica. Estas son las patologías más importantes a recordar en las vasculitis de pequeños vasos. En relación a la arteritis de la temporal, esta es una enfermedad característicamente en gente mayor, de 60 o 70 años, que tiene como característica dolor de cabeza y fiebre. Estos pacientes van por cefalea, muchos colegas, y bueno, en realidad parece que fuese una cefalea tensional, una migraña, pero lo característico, perdón, fíjense de ellos, es que presenta un aumento, un aumento, básicamente, de la consistencia de las arterias temporales y que son muy sensibles al tacto. Le hacemos un examen de laboratorio, el paciente tiene muchas veces leucocitosis, y la BSG, característicamente, se encuentra elevada. En la arteritis de la temporal, el compromiso articular es de las carótidas, y principalmente de la arteria temporal. Así que debemos recordarlo también esto. La arteritis de la Takayasu es otra patología vascular de grandes vasos de la arteria, básicamente de la aorta, pero de la rama, que es la subclavia, ¿no? O sea, característicamente, la arteritis de Takayasu afecta a la subclavia. Y fíjense acá, esta es una angiotem, en donde es una tomografía donde están reconstruidas los vasos sanguíneos, le han puesto una asociación de contraste, y fíjense la arteria subclavia del lado derecho y la arteria subclavia del lado izquierdo. Fíjense acá la obstrucción que hay del flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo de la subclavia de este lado, lo cual condiciona que haya pulsos diferentes en ambos brazos, en ambas extremidades, y es más, que el paciente pueda tener hipertensión arterial o presión arterial más elevada en un lado que en el otro. Y es como nos damos cuenta muchas veces de este grupo de pacientes con arteritis de Takayasu. Aquí se puede ver mucho mejor, en este paciente la vasculitis es a nivel de la subclavia, en este caso del lado izquierdo. ¿Cómo sospecharlo? Esto es más frecuente en mujeres, aunque también se ve en pacientes varones, y que pueden venir por fiebre, eso es cierto, y con signos de compromiso vascular, ya sea de la subclavia, aunque también puede ser de la arteria renal y también de la arteria coronaria. Así que este paciente puede venir con un infarto de miocardio, siendo joven hay que sospecharlo, en un paciente que tiene asimetría de pulsos en las extremidades superiores hay que sospecharlo, paciente que tiene hipertensión también hay que sospecharlo. Repito, pacientes jóvenes, principalmente mujeres, pero también puede haber varones. La enfermedad de Kawasaki ya es una vasculitis de medianos vasos, y el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico eminentemente clínico. En el caso de la vasculitis de células gigantes, donde digamos habíamos hecho arteritis también de la temporal, el diagnóstico era por biopsia. La biopsia que se hacía de ese vaso sanguíneo de la arteria temporal, a veces la biopsia reflejaba una lesión granulomatosa, pero a veces la biopsia reflejaba arterias normales, y es que el compromiso de la arteria temporal era segmentaria, de tal forma que no siempre la biopsia podía ser el diagnóstico, así que podríamos utilizar también un ecodopler, que también ayudaba mucho. La arteritis de, digamos, de Kawasaki, o enfermedad de Kawasaki, perdón, aquí no tenemos que hacer ningún tipo de biopsia, ¿no? Al igual que Takayasu, en Takayasu también, ojo recuerden, no se hace biopsia, el diagnóstico es por una angiotem, es decir, por métodos de imagenológicos, ojo, no se hace biopsia en un Takayasu. Aquí en Kawasaki, el diagnóstico es clínico, acá no tenemos que pedir ningún examen de laboratorio, no tenemos que hacer ninguna biopsia, sino, básicamente, por las lesiones, fíjense, conjuntivales bilaterales que presente el paciente, por un exantema, ¿no? Miren ustedes las lesiones en todo el cuerpo, por una lengua muy roja, aframbuesada, según lo que señalan los textos, por unos labios bastante rojos, por una descamación palmoplantar, bastante importante, ojo, por adenopatías, o sea, adenomegalia cervicales unilateral, o bilateral en algunos casos, pero más característicamente unilateral, todo esto hace pensar que en este grupo de pacientes nos vamos a enfrentar con una vasculitis de Kawasaki, que se da principalmente en niños, ojo, diagnóstico, clínico, tratamiento, inmunoglobulina, aspirina, o inmunoglobulina, incluso hasta plasmaféresis, que no está acá, que también es parte del tratamiento en este grupo de pacientes. ¿Por qué fallecen estos niños? Muchas veces por cuadros de meningoencefalitis, o porque presentan infartos de miocardio. La otra patología vascular de vasos medianos es la panarteritis nodosa, más conocida como pan, pan con N. Esta panarteritis nodosa, bueno, aquí hay un, hay que hacer un paréntesis, todas las vasculitis que estamos comentando son habitualmente primarias, vale decir que no tienen una etiología en sí, son primarias porque aparecen en los vasos sanguíneos y no se asocian con ninguna otra enfermedad. En cambio, cuando estas vasculitis se asocian con alguna enfermedad, pues ya serían vasculitis secundarias. La panarteritis nodosa, que puede ser primaria, principalmente, también podría ser secundaria, y secundaria cuando se asocia al virus de hepatitis B. Recuérdenlo porque eso también es un dato muy preguntable, lo han puesto ya varias veces y no sería nada raro que lo repitan. Entonces, la panarteritis nodosa afecta arterias y también a venas, pero principalmente arterias de mediano calibre, ojo, y afecta a qué parte del cuerpo, es decir, a qué vasos sanguíneos, pues a los vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo, excepto los vasos sanguíneos del pulmón. Recuerden, ¿cuál va a ser la clínica de las vasculitis? Pues la clínica de las vasculitis va a ser el territorio que pueda estar afectando estos vasos sanguíneos que se van a obstruir. En el caso de la panarteritis nodosa, el compromiso es sistémico, es decir, va a dañar riñón, va a dañar nervios, va a dañar hígado, va a dañar en realidad piel, pero lo que no daña o lo que no compromete es el pulmón, respete el pulmón. Ojo, a nivel, digamos, renal, ¿cómo se va a expresar? Pues se va a expresar a través de una injuria renal aguda. No es característico que presente glomerulonefritis, porque, como ya le dije, los vasos que compromete son de mediano calibre. Si comprometiese vasos pequeños calibre, podría dar glomerulonefritis. Pero, ¿puede dar glomerulonefritis? La respuesta es sí, no es muy frecuente. Y es que si bien la panarteritis nodosa es una vasculitis de medianos vasos, también puede comprometer pequeños vasos y también puede comprometer grandes vasos. Ojo, igual pasa con Takayasu y con células gigantes. Es una vasculitis de grandes arterias, pero también puede comprometer medianas arterias. Ojo, o sea, la clasificación de grandes, medianas y pequeñas es por el predominio que tienen de compromiso. No es porque solamente comprometen ese grupo arterial. Y en este caso, la panarteritis nodosa es una vasculitis de medianos vasos principalmente, pero que también puede producir alteración de pequeños vasos. Y en ese contexto, el riñón puede producirse a nivel renal una glomerulonefritis. Ojo, es una enfermedad simuladora, como dice acá, porque puede afectar cualquier parte del cuerpo. Puede producir artritis, ojo, las vasculitis pueden producir artritis, mialgias, hipertensión arterial. El compromiso más frecuente en una pararteritis nodosa es las mialgias, las artralgias. El compromiso más importante también, debemos entenderlo, que se da a nivel renal. Puede haber también hipertensión, como hemos comentado, fiebre, dolor abdominal. El sistema nervioso también se daña, pero en menor frecuencia. Ojo, en menor frecuencia. Y a nivel de los nervios, o sea, a nivel del sistema nervioso periférico, ahí sí es más frecuente. ¿Y cómo se daña el sistema nervioso periférico? Pues se daña produciendo polineuropatía, o más característicamente, mononeuritis múltiple. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la panarteritis nodosa? Con biopsia. Acá sí, otra vez, hacemos biopsia. ¿De qué parte? Pues del órgano que está afectado, para ver el vaso sanguíneo de ese órgano afectado. Y la idea es no ser tan invasivos. Así que, si hay una neuropatía en el paciente, ¿qué cosa vamos a biopsiar? Pues un nervio. Y habitualmente el nervio que se biopsia es el nervio sural. Sin embargo, también podemos hacer este paciente diagnóstico o sospecha diagnóstica a través de una angiografía o un angiotem, en donde vamos a encontrar microneurismas en diferentes estadios evolutivos. Es decir, un microneurisma un poco más pequeño y el otro aneurisma un poco más grande. O sea, diferentes estadios evolutivos. ¿Los ANCA me sirven para hacer diagnóstico en la panarteritis nodosa? No me sirven, pero podrían estar positivos hasta en un 20% en los ANCA-P. Ya vamos a ver eso dentro de un momento. Pero en realidad los ANCA no me hacen el diagnóstico. Ojo, el diagnóstico se hace por biopsia o tal vez por angiotem o angiografías. ¿Qué cosa evidenciamos ahí? Microneurismas. ¿Qué tratamos en una panarteritis nodosa? Pues lo que tratamos básicamente es la actividad de esta enfermedad y lo hacemos a través del uso de corticoides y de ciclofosfamida. Ojo. Es lo mismo que utilizamos en una vasculitis producida por la arteria temporal. Ojo. Y lo mismo que utilizamos en una vasculitis de Takayasu. Que no lo mencionamos, pero ya les comento que es lo mismo. Y teniendo en cuenta ahora las vasculitis de pequeños vasos. Estas vasculitis, pues entonces, de pequeños vasos, no solamente son de pequeños vasos. Principalmente son de pequeños vasos. Pero además puede ser también de medianos vasos. Y aquí son muchas las vasculitis que tenemos de pequeños vasos, pero las hemos agrupado en función a si presentan o no algunos anticuerpos. Por ejemplo, los que presentan anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, o sea, anticuerpos anca, llamados también así. Básicamente son estos tres, ¿no? Poliangiitis microscópica, llamada también PAN, granulomatosis de Benegger y síndrome de Schur-Strauss. El Benegger y el Schur-Strauss, ambos son vasculitis de tipo granulomatosas. En cambio, la poliangiitis microscópica es una vasculitis no granulomatosa. La poliangiitis microscópica o PAN derivaban anteriormente en la clasificación de la PAN, de la poliartalitis nodosa, pero ahora es una patología independiente. A este tipo de vasculitis de pequeños vasos también se le llama pausi inmune porque no se detecta demasiada, digamos, autoinmunidad en los exámenes de laboratorio. Pero, ojo, que sí son anca positivos. Y aquellos que no son anca positivos, pues tenemos uno de ellos, los que presentan, no serán ancas positivos, pero tienen otro tipo de anticuerpos, anticuerpos IgM, de tipo lineal, que se distribuyen contra la membrana basal. Y a eso se denomina síndrome de Gupasteur. ¿Y el daño dónde va a ser? En la membrana basal de los glomérulos, pero además en la membrana basal del alveolo. Por lo tanto, este paciente cuando viene, muchas veces con el cuadro clínico, vendrá, pues, por lesión renal y lesión pulmonar. Habitualmente, hematuria y hemoptisis. Y la poliangiitis microscópica, la granulomatosis de BN, el síndrome de Schur-Strauss, ¿qué órganos comprometen? Pues, comprometen cualquier órgano. Ojo, la poliangiitis microscópica se parece mucho a la PAN, con N. Sí, sin embargo, en poliangiitis microscópica sí vamos a encontrar daño a nivel pulmonar. Y en Benegger también encontraremos daño a nivel pulmonar y en Schur-Strauss también. Y en el daño renal, también en los tres. O sea que los tres también pueden producir un síndrome riñón-pulmón expresado como hematuria y hemoptisis, al igual que un síndrome de Gupasteur. Pero la fisiopatología es diferente, pues acá habrán ancas positivos y acá habrá un depósito de inmunoglobulina G lineal contra la membrana basal, ya les dije, de los capilares glomerulares y la membrana basal de los capilares, perdón, de los alveolos, ¿no? De los capilares alveolares. Y otro tipo de vasculitis de pequeños vasos tenemos aquellos que se desencadenan por complejos inmunes. Es decir, antígeno-anticuerpo que se unen en sangre y se depositan en el tejido y sobre ello el complemento se activa y por eso que en este grupo de patologías el complemento sérico va a estar disminuido porque se va a quemar, se va a consumir complemento sérico. ¿Qué patologías son estas? Pues la púrpura de Geno Schoelen, donde vamos a tener la IgA principalmente como protagonista, la vasculitis cutánea leucocitoclástica, la vasculitis crioglobulinémica, puede ser primaria, pero se puede asociar también al virus de la hepatitis C. Ojo, ya no el de la hepatitis B, sino el virus de la hepatitis C. Vasculitis fruticarial. Y fíjense que acá les he puesto algunas vasculitis, pero que son secundarias, porque estas vasculitis se van a ver en el contexto de un paciente lúpico, de un paciente con AR, de un paciente que tomó algún medicamento, de pacientes con neoplasias, etc. Así que estas vasculitis últimas que les he puesto acá son vasculitis secundarias. La crioglobulinemia puede ser primaria, pero ya les dije también puede ser secundaria al virus de la hepatitis C. Todas estas vasculitis que les comento de complejos inmunes también se denominan, y así lo van a encontrar en los textos cuando lo revisen, vasculitis por hipersensibilidad. Entonces acá tenemos a la poliangitis microscópica, la PAN, que les decía que es una enfermedad que derivó antes de la poliangitis nodosa. Y fíjense que el compromiso, acá sí se puede evidenciar el compromiso del pulmón a diferencia de la PAN, donde no había. Solo para comentarles acá. En la PAN con M, en esta vasculitis de pequeños vasos, el diagnóstico va a ser también con biopsia, pero nos ayuda muchísimo el ANCA. Los ANCA son de dos tipos, ANCA-P y ANCA-C. El ANCA-P es porque los anticuerpos están periféricamente, digamos, alrededor, básicamente, del núcleo. Si bien es cierto, son contra el citoplasma, pero están alrededor del núcleo. Por eso se llama ANCA-P, perdón, ese es el ANCA-C. Disculpen, ese es el ANCA-P, perinuclear. Y hay otro que es el ANCA-C, que es el ANCA citoplasmático, propiamente es porque está distribuido homogéneamente el todo citoplasma. ¿Cuál de los ANCA-C presenta la poliangeitis microscópica? Lo que característicamente presenta la PAN es el ANCA-P, P de papá. Y la vasculitis de Benneger es una vasculitis también importante de pequeños vasos que puede afectar también a vasos medianos, pero que se caracteriza sobre todo porque hay un antecedente de sinusitis crónica en este grupo de pacientes. La afección puede ser pulmonar, renal, ocular, cutánea, ya les dije, neurológica, pero aquí el antecedente que tenemos que tener es de un paciente que tiene sinusitis crónica y que cuando viene a la consulta puede tener un montón de síntomas, pero dentro de ellos un antecedente de compromiso del árbol respiratorio superior. ¿Y el ANCA va a ser positivo? Sí, pero característicamente el ANCA positivo es el ANCA-C, C de casa, o ANCA citoplasmático. La enfermedad de Schur-Strauss es otra vasculitis de pequeños vasos, también ANCA positivo, pero acá el ANCA es ANCA-P, P de papá, ANCA-P. ¿Y por qué se caracteriza la enfermedad de Schur-Strauss? Porque tiene como antecedente importante que ese paciente es asmático. Entonces, en pacientes asmáticos hay que estar vigilando cuándo se incrementa la inmunoglobulina E, cuándo hay más eosinofilia, cuándo la enfermedad se hace más rebelde, porque estos pacientes tienen mucho riesgo de que en algún momento puedan hacer una transformación a una enfermedad de Schur-Strauss. ¿Qué se compromete en el Schur-Strauss? Pues cualquier órgano, como están viendo, corazón, pulmón, riñón, intestino, piel, sistema nervioso central, aparato respiratorio, etc. Es una enfermedad, una vasculitis de tipo granulomatosa, al igual que el Benneger. Eso es lo que les decía de los anticuerpos de anticitoplasma y neutrófilo, los ANCA también, que se puede ver por método IFI y método ELISA, igual como los ANA. Y entonces llamamos ANCA citoplasmático al ANCA-C, porque está dirigido principalmente contra la proteína S3. Se ve característicamente en el Benneger. Pero también tenemos los ANCA-P, o ANCA-PERINUCLEAR, y está dirigido principalmente contra la proteína mieloperoxidasa, MPO. ¿Y en qué patología se ve? Principalmente poliangeitis microscópica y Schur-Strauss. Recuerden estas dos enfermedades que están asociadas al ANCA-P y al Benneger, que es característico del ANCA-C. Los tres producen síndrome de riñón-pulmón, porque los tres afectan pulmón y riñón dentro de otros órganos. Y recuerden ahora acá la púrpura de Geno-Scholen. Esta púrpura, esta enfermedad, esta vasculitis de pequeños vasos es característica en jóvenes, en niños, y se caracteriza principalmente por la púrpura palpable en casi el 100% de los casos. Es decir, fíjense las lesiones acá de las extremidades inferiores de este paciente. Si este paciente, siendo de 10 o 11 años, viene con púrpura palpable, con artralgias o artritis y dolor abdominal, casi de seguro que este paciente es una enfermedad de Geno-Scholen. Ojo, ¿puede haber compromiso también a otro nivel? Por supuesto. Puede haber un compromiso renal, puede haber compromiso a nivel testicular, del páncreas, etc. Pero esas tres consideraciones que les mencioné, púrpura palpable, artritis o artralgias y dolor abdominal, incluyendo diarrea con sangre muchas veces, es característico de un paciente con Geno-Scholen. Vasculitis de pequeños vasos, insisto. Anca negativo, ¿no? Anca negativo. ¿Y qué se deposita exactamente en la fisiopatología de este paciente? Pues las inmunoglobulinas A. Inmunoglobulinas A. Y el compromiso, les decía que también puede ser renal. Ojo, ¿se acuerdan ustedes de la enfermedad de Berger? Pues la enfermedad de Berger es una lesión a nivel renal, donde hay depósitos de IgA en el mesangio. Y cuando la enfermedad de Berger solamente se limita, solamente se limita en el riñón, pues se llama enfermedad de Berger, depósito de IgA en el mesangio. Pero si el depósito de IgA es sistémico, no solamente en el riñón, pues ahí se denominará enfermedad de Geno-Scholen. En pacientes mayores de 60 o 70 años, muchas veces podemos encontrar púrpura palpable importante, asociado a qué? A una hepatitis por virus C. Entonces, estamos hablando ya de una crioglobulinemia mixta esencial, en donde hay precipitación de los complejos, sobre todo de IgM, y vamos a tener que esta paciente presenta, pues entonces, lesiones cutáneas importantes, principalmente en la piel, pero también puede ser sistémica. Ojo, se depositan por el frío principalmente, de ahí el nombre de crioglobulinemia mixta esencial. Se asocia frecuentemente con virus de hepatitis C, repito, en pacientes de edad avanzada. Y les dije ya el síndrome de Gupasteur, que es un síndrome donde hay anticuerpos contra la membrana basal, tanto de los capilares pulmonares como de los capilares renales. Y característicamente esta IgE produce la lesión en forma importante, y hay hematuria y hemoptisis por el compromiso que hay en ambos órganos. La enfermedad de Berger, ojo, la enfermedad de Berger, es otra patología donde hay una patología, bueno, hay una lesión, perdón, a nivel vascular, principalmente de arterias, pero también de venas, de mediano calibre principalmente. Se le llama también esta enfermedad tromboangeitis obliterante, y si bien no es una vasculitis propiamente, se produce una obstrucción vascular seria, que puede producir necrosis y amputación de los dedos. Ojo, esta patología se asocia principalmente en fumadores, fíjense, está en un 95%, y es más prevalente en la raza oriental. ¿Cuál es el tratamiento de esta lesión, de esta patología? Pues que el paciente deje de fumar. Pues si no deja de fumar, va a seguir la obliteración arterial, y va a haber amputaciones, digamos, de miembros de forma muy importante y progresiva, como ven acá. La enfermedad de Besset es otra vasculitis, es una vasculitis de pequeños vasos también, pero sí, puede ser de medianos vasos, pero ¿qué es lo que caracteriza la enfermedad de Besset? Que la lesión de los vasos sanguíneos es a predominio de las venas, o sea, de las venulas en realidad, más que de las arterias en sí. Afecta múltiples órganos, ojo, y se ve más frecuentemente en países de Mediterráneo, y en personas de descendencia japonesa. La causa exacta no se sabe, ojo, pero puede afectar a diferentes órganos. ¿Pero qué es lo que caracteriza la enfermedad de Besset? Pues que hay lesiones ulcerosas en cavidad oral y en genitales, pero principalmente en cavidad oral, estas lesiones son dolorosas y son recurrentes. Ojo, ¿qué más podemos encontrar en una enfermedad de Besset? Un eritema nodoso, que no es propio del Besset, puede encontrarse en otras patologías, recuerden ustedes, infecciosas, neoplásicas y autoinmunes. En el Besset lo vamos a encontrar también, puede haber uveitis, y característicamente la uveitis es posterior, a diferencia de lo que habíamos estado revisando de las uveitis anteriores en la espondilatropatía seronegativa, y estas uveitis son muy tremendas porque puede producir ceguera en los pacientes. ¿Hay artritis en la enfermedad de Besset? Por supuesto que sí, pero la artritis es oligoarticular, oligoartritis, de grandes articulaciones, y puede haber compromiso del sistema nervioso central, produciendo una meningoencefalitis, incluso hasta una mielitis. ¿Qué cosa vamos a hacer de tratamiento en este paciente con Besset? El tratamiento es corticoides tópicos en las lesiones cutáneas, o sistémicos o inmunosupresores, inclusive, si es que no hay una buena mejoría. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Besset? Pues en realidad el diagnóstico de Besset tenemos que evaluar primero la presencia de úlceras orales recurrentes, como ya les dije, y dolorosas. Tiene que haber esta lesión, si no, no hay diagnóstico, por eso se dice que es imprescindible, y esto debe estar asociado con dos de las patologías siguientes que se haga, úlceras genitales, que ya dijimos, la lesión ocular expresada como una uveitis posterior, aunque puede ser también anterior, lesiones cutáneas, como el elitema nodoso que les mencioné, o un fenómeno de patergia positivo. El fenómeno de patergia no es otra cosa que cuando un paciente le golpea, cuando este paciente que sospechamos Besset se golpea la piel, o cuando le ponemos un poco de cloruro de sodio en el subcutáneo, o en la región subdérmica, perdón, este paciente hace una pústula, y es lo que básicamente nos hace pensar que estamos haciendo un Besset. O sea, patergia positiva es el desarrollo de una pústula cutánea, una pústula secundaria a un trauma o secundaria a un agente infeccioso estéril. Entonces, con dos de los criterios que he mencionado, más la úlcera oral recurrente, pues hay que pensar en un Besset. Dice, varón con uretritis, úlceras orales y genitales, ¿cuál es el básico más probable? ¿Pondrían Besset ustedes acá? ¿Qué dicen? ¿En el Besset hay uretritis o no? Pues es raro que haya uretritis. Y si tiene un paciente uretritis, además, úlceras orales y genitales, esto es más asociado principalmente a un herpes. ¿No es cierto? O sea, que esta pregunta de aquí en realidad es para engañarnos un poco, porque lo que se trata básicamente aquí es de identificar a este paciente que presenta una ITS, probablemente un herpes simple, ¿no? No debe ser Besset, como les comento, porque el Besset no cursa con uretritis, aunque sí con úlceras orales y genitales, pero no con uretritis. Las vasculitis secundarias, que ya les dije, son secundarias, como su nombre lo dice, a otras patologías. ¿Y cuáles son esas otras patologías? Puede ser muchas, desde enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias o drogas, pero característicamente no olvidar artritis reumatoide, lupus, enfermedad misa del tejido conectivo, Sjogren, Kretz, etc. Y de las infecciones, no olvidar de lejos tuberculosis y hongos, ¿no? ¿Los virus también puede producir vasculitis? Por supuesto que sí. No sería nada raro a una paciente joven que venga por un DCV. Una paciente joven con DCV hay que pensar en muchas razones. Un SAF, un síndrome antifolipídico, ya les dije, pero también podría ser una vasculitis. Y si hay antecedentes de tuberculosis, pensar en una vasculitis por TB. Claro, puede ser un granuloma tuberculoso también, pero si estamos hablando de vasculitis, recuerden que la tuberculosis también lo puede presentar. Neoplasias, de próstata, de mama, etc., medicamentos pueden producir vasculitis secundaria. Dice el varón con púrpura palpable en miembros inferiores, poliartralgias, dolor abdominal y vómitos. Los estudios de laboratorio muestran ligera leucocitosis, eosinofilia y plaquetas normales. El diagnóstico más probable es, pues como ya les estaba comentando, fíjense, paciente con púrpura palpable en miembros inferiores, artritis, dolor abdominal y vómitos, aunque claro, no dice si es joven o no. Esto de aquí, característicamente, tenemos que pensar en una púrpura de geno en Schoelen. Esto es bastante característico. Esto es solamente para recordar que hay un síndrome del túnel carpeano, del canal carpeano, donde el nervio mediano es el que básicamente se va a alterar por compresión o por estenosis de esta región. ¿Cómo podemos sospecharlo nosotros? A través de la evaluación clínica, ya sea por el signo de Fallen, más de un minuto en esta posición o el de Tínel, va a causar dolor, adormecimiento, al golpe, perdón, a este nivel con el dedo puede ser, o a la maniobra por más de un minuto al signo de Fallen. El síndrome del túnel carpeano, el nervio que está lesionado, como ya les comenté, pues es el nervio mediano, característicamente. Las enfermedades que se asocian son muchas, dentro de ellos ocupacionales, diabetes, amiloidosis, etc. Cuando queremos evaluar el líquido articular, pues lo que tenemos que hacer es sacar un poco de líquido articular a través de una artrosentesis, y el líquido articular puede ser normal, como en este caso, si lo encontramos de color amarillo, tiene que haber una alta viscosidad, ojo, el líquido articular, o líquido sinovial, normalmente tiene viscosidad alta, la glucosa está normal, las células son muy escasas, fíjense, hasta 200, y todas ellas mononucleares en preferencia. ¿Habrá algunos polimorfos nucleares? Sí, pero no sobrepasan el 25%, las proteínas y el ácido hidráctico son normales, ¿no? O sea, en realidad, esta es la característica de un líquido sinovial normal, pero el líquido sinovial puede tener tres patrones, mecánico, inflamatorio o séptico, aunque por ahí también algunos pueden considerar un hemorrágico. El mecánico también llamado no inflamatorio, ojo, no inflamatorio no significa normal, no inflamatorio significa mecánico. Este de acá lo vamos a encontrar nosotros en patologías como artrosis, por ejemplo, traumatismos. ¿Y qué color puede tener? Puede tener un amarillo o un rojizo, dependiendo si sea un traumatismo o no, y la viscosidad, la viscosidad sigue siendo alta. ¿Qué es lo que puede haber cambiado aquí? Pues en realidad, básicamente, el color que está un poco más oscuro y el hecho de que puede presentar un poco más de células mononucleares, pero que no sobrepasan los 3.000, ojo, y un poquito más de polimorfos nucleares. En cambio, decimos que el líquido es inflamatorio cuando ya está turbio y cuando la viscosidad ha disminuido discretamente. La glucosa ha disminuido, o está normal, y fíjense, las células han aumentado casi hasta 50.000, siendo de ellas los polimorfos nucleares en forma muy importante, llegando a clase de un 90%, ¿no es cierto? 50 para otros textos, o 90% acá. O sea, en un líquido inflamatorio vamos a encontrar más células, un poco más de polimorfos nucleares, el líquido está turbio, la viscosidad ha disminuido, las proteínas han aumentado, el ácido láctico también, fíjense, ojo, y ¿cuáles son las enfermedades donde vamos a encontrar líquidos y novela inflamatorio? Pues en la R característicamente, el lupus, la gota, artritis séptica, en algunos casos, algunas de ellas, no todas, porque la artritis séptica generalmente tiene un patrón séptico, pero puede haber, y artritis inflamatorias propia de este patrón, ojo. El complemento, pues el complemento no se mide habitualmente, pero lo vamos a encontrar disminuido en pacientes que tienen lupus y en pacientes que tienen AR. Fíjense entonces ahora el cuarto grupo de patrón de líquido sinovial, en donde cuando tenemos un patrón séptico, es decir, por una bacteria, una patología bacteriana principalmente, el color ya es francamente turbio, opaco, la viscosidad está en el suelo, muy baja, la glucosa, pues va muy consumida, y las células están por encima de 50.000 casi siempre, y todas, casi todas, son polimorfonucleares. Las proteínas muy altas, el acero láctico también, y el complemento habitualmente se encontrará alto, a diferencia de lo que uno podría sospechar, se encontrará alto en la enfermedad de Reiter. ¿Qué enfermedades característicamente presentan un líquido sinovial séptico? La artritis séptica, ojo, y aunque a veces podemos encontrar también en artritis inflamatoria este patrón, o sea, es decir, a veces la AR, el lupus, la gota, o alguna artritis inflamatoria, podría tener un patrón séptico, pero no es lo más frecuente. Un líquido sinovial de aspecto transparente, color amarillo pálido, con 0.200 leucocitos por milímetro cúbico, y células polimorfonucleares menos del 10%, o sea, muy poquito, o sea, sería más polmononucleares, es característico de, pues como estábamos comentando, esto corresponde sobre todo a una articulación normal, o sea, un líquido sinovial normal. Cuando nosotros presentamos una artritis única inflamada, o sea, una monoartritis en forma aguda, tenemos que pensar característicamente en dos patologías, artritis séptica y artritis por microcristal. Claro, la artritis por microcristal, principalmente la gota y la pseudogota. Podríamos pensar en otras patologías también, pero no son muy frecuentes, sin embargo, las menciono acá para que lo tengan en cuenta. Un paciente lúpico puede debutar con monoartritis, sí, pero es raro. Una R también es raro que debute con una monoartritis. Recuerden que esos debutan sobre todo con poliartritis, ¿cierto? Una artritis reactiva debuta más como olivoartritis, pero puede ser también monoartritis y así. Igual, una artritis por hemofilia también hay que considerar, es decir, los hemofílicos vienen por monoartritis, muchas veces postraumática, pero repito, tenemos monoartritis como síndrome en los casos clínicos, que los pueden presentar en el examen, y lo primero que hay que pensar es, o tiene una artritis séptica, o tiene una artritis por microcristal. Es raro que una artritis séptica tenga olivoartritis o poliartritis, lo más frecuente es una monoartritis aguda. Viendo ahora un poco la artritis por microcristales, es importante básicamente señalar que tenemos cuatro grandes grupos de artritis por microcristales, de ellas dos son las que nos interesan más, aquellas producidas por monurato sódico, es decir, en la gota, y aquellos que tienen el pirofosfato cálcico, es decir, la pseudogota o la chondrocalcinosis, también llamada así. Los cristales que se presentan en la gota, fíjense, son en forma de aguja, mientras que los cristales que hay en el pirofosfato de calcio, o sea, los cristales de pirofosfato de calcio son de forma romboidal, bien a lo que hay en la pseudogota. La birefringencia es muy débil, de los cristales de pirofosfato cálcico, en cambio es negativa, está ausente la birefringencia en la gota, o sea, en el grato monosódico. Bueno, esto es lo más importante en realidad que debemos recordar de este cuadro. También, insisto, la hidroxia patita y el oxalato de calcio son patologías articulares, pero que no son inflamatorias en sí, o sea, una monoartritis inflamatoria, lógicamente, estaría más representada por pirofosfato de calcio, pseudogota, y por urato monosódico, gota. En cambio, hidroxia patita y oxalato de calcio no tendría mucho componente inflamatorio si es que se presenta. Ojo. El oxalato de calcio se presenta mucho más en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Ojo. Como les decía, entonces, el monorato sódico y el pirofosfato cálcico hidratado corresponden a un patrón inflamatorio del líquido articular. En cambio, la hidroxia patita cálcica, que se ve más en hiperparatiroidismo, y los oxalatos de calcio en pacientes con RCT, que están en hemodiálisis, no corresponden a un patrón inflamatorio. Y de esto, entonces, ¿qué tenemos que ir viendo? A la gota. Pues, esto es una monoartritis por ácido, por monorato sódico. Y entonces, ¿qué es el monorato sódico? Se forma a partir del ácido úrico, perdón, cuando hay hiperuricemia. Entonces, tenemos nosotros el alurato plasmático por encima de 7. Pero, ojo, que esto no diagnostica ni garantiza que haya gota. Simplemente, esto da un aumento de riesgo de gota. ¿No? Ojo, esto es muy importante. Valores superiores, dice aquí, aumenta el riesgo de tener gota, de depositarse el ácido úrico en el tejido. Pero, ojo, no se necesitan los valores de ácido úrico por encima de 7 para el diagnóstico de gota. El diagnóstico de gota se hace por evidenciar los cristales de monorato sódico en el líquido articular. Esa es la forma, el gol estándar para el diagnóstico de gota. Pues, la gota aparece, pues, por muchos factores de riesgo. Vean ustedes acá, esta persona que ya, pues, se ha comido casi todo un cerdo entero. Toma bastante alcohol, probablemente ovino, no lo sabemos. Pero fíjense acá, el dedo de este paciente está completamente eritematoso. Y es porque la primera articulación metatarsofalángica está inflamada. A esto le denominamos podagra. Y es el inicio, es la forma de inicio más frecuente que tiene la gota. Y se presenta de forma súbita. Aparece súbitamente, dura muchas horas, es un dolor muy intenso y puede también disminuir rápidamente en pocas horas. Entonces, el compromiso articular en la gota, de inicio, generalmente es monoarticular. Aunque con el tiempo, conforme avance el tiempo, ya no solamente será monoarticular, sino también poliarticular. Es decir, múltiples articulaciones, incluso se puede hasta confundir con una artrosis conforme avance el tiempo. Otros compromisos frecuentes también, aparte de la primera articulación metatarsofalángica, es los tobillos, huesos del tarso y de la rodilla. Ojo. Cuando la gota avanza mucho más, cuando estamos en una fase avanzada, fíjense, a nivel del pabellón articular vamos a tener los tofos, los llamados tofos gotosos. Fíjense acá, este tofo que a veces se abre y se rompe, como en este caso, y que eliminan una sustancia blanquecina como tiza. Esta es la fase tofasia, es decir, una fase más avanzada. El diagnóstico, como ya les comenté, es evidenciando, fíjense, este cristal de monurato sódico que está siendo fagocitado por un polimorfo nuclear. Y esto es calcium, en donde también podemos encontrar acá un polimorfo nuclear fagocitando, ¿qué cosa? Un cristal de monurato sódico. Entonces, los diagnósticos se hacen evidenciando, ojo, a este... Ah, ojo, y el diagnóstico no se hace con cualquier tipo de microscopio. El microscopio que tiene que ser es un microscopio de fase contrastada para poder ver la virrefrigencia y lo que estamos evidenciando acá, ¿no? Entonces, al inicio, en la evolución de la gota, fíjense, al inicio hay una hiperuricemia. Esta hiperuricemia, en algún momento determinado, produce precipitación en la cavidad de la articular y hay el primer ataque gotoso del paciente, que generalmente, ya les dije, es el que produce la podagra. Luego remite y luego puede haber otro ataque agudo. Y luego remite y otro ataque agudo, hasta que cada vez los ataques agudos son más frecuentes. El ataque agudo, entonces, es, digamos, una de las características de la gota. Y entre ataque agudo y ataque agudo hay un ataque libre de dolor, libre de molestias. A eso se llama gota hipercrítica. Y posteriormente, ya no hay ataques agudos de dolor, sino que hay un compromiso permanente y a esta etapa es la que denominamos gota tofasia o etapa crónica de la gota. Miren, cuando hay solamente hiperuricemia, el paciente generalmente está sintomático y acá la idea es no dar tratamiento, excepto que el paciente vaya a ser sometido a algún tipo de tratamiento antineoplásico, donde va a haber gran recambio celular y donde sí tendríamos la indicación de dar alopurinol. Pero de otra forma, un paciente con elevación de la urea que sea sintomático no debe recibir ningún tipo de tratamiento. En cambio, cuando el ataque es agudo, el ataque agotoso, sí amerita tratamiento y el tratamiento es con AINES o con colchicina, que es un inhibidor de los neutrófilos, de migración de neutrófilos, y o con corticoides, ya sean tópicos o, digamos, locales. Perdón, locales principalmente. Cuando ya el paciente está en la etapa intercrítica, es decir, que no hay dolor, hay que darle tratamiento también, sí, para prevenir que aparezca el dolor. ¿Qué tratamiento se le da? El alopurinol o, en su defecto, Provenecit, dependiendo si está eliminando o no a nivel renal. Ojo. Entonces, el alopurinol o el Provenecit son fármacos que van a prevenir un ataque agotoso. Esto es en relación a la pseudogota o chondrocalcinosis, en donde el depósito ya no es de urato monosódico, sino de cristales de pirofofato de calcio, y fíjense que los depósitos son en el cartílago de la articulación. Los meniscos también podría ser, y se puede evidenciar esto porque lo vemos en una placa radiográfica, acá se ve un poco discretamente, fíjense, el cartílago normalmente no se ve a la radiografía, pero cuando está lleno de calcio, en este caso de pirofofato de calcio, se puede ver como una línea entre, en el espacio articular, y pues esta línea habrá que asumirla como que es la chondrocalcinosis. Se ha calcificado el cartílago, es lo que significa chondrocalcinosis. Esta es una enfermedad, la chondrocalcinosis, característica de pacientes de edad adultos, los ancianos, digamos así, en donde el diagnóstico principalmente se hace por la radiografía, viendo depósitos de esos puntiformes lineales en el cartílago, y si vemos el líquido sinovial, será un líquido inflamatorio, donde vamos a ver cristales romboidales de pirofofato de calcio de hidratado. Ya les dije que la birefringencia es débilmente positiva, a diferencia del monorato sódico de la gota, que es negativa la birefringencia. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a estos pacientes? Aines, corticoides interarticulares y también le podemos dar colchicina. Al inicio, en la pseudogota, el compromiso más frecuente al inicio es la rodilla, ojo, la rodilla, pero posteriormente, conforme se va haciendo crónica esta enfermedad, el compromiso es poliarticular, también asemejando a una artrosis. ¿Cuál de las siguientes condiciones? Ahí es esta pregunta. ¿Cuál de esas siguientes condiciones es específica para establecer el diagnóstico de artritis gotosa? O sea, ¿cuál es el gol estándar? Preguntan, porque señalan cuál es lo más específico. Ustedes están buscando ya, que es viendo los cristales, ¿no? Cristales de hidrato monosódico en líquido sinovial. Esta es la respuesta. ¿Qué es la podagra? ¿Es la inflamación de qué? ¿De qué articulación? De la primera articulación metatarsofalángica, ¿no es cierto? De la primera articulación metatarsofalángica, esa es la podagra. En la artritis gotosa aguda, dice, se usan los siguientes fármacos. ¿Qué fármacos se usan en la artritis gotosa aguda? Los AINES, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los corticoides intraarticulares, ¿no es cierto? Ojo, pero no se utiliza asatioprina. La asatioprina es un inmuno, bueno, es un inmunosupresor que no está indicado en el tratamiento de esta patología. Zulindac es un AINES, esteroides intraarticulares que es cierto, indometasina también es un AINES y colchicina, no estábamos olvidando de la colchicina, también es un modulador, evita o inhibe la migración del polimórfo nuclear y por lo tanto disminuye la inflamación, evitando pues que se libere una gran cantidad de sustancias tóxicas y enzimas a la cavidad articular que es lo que produce finalmente la inflamación y el dolor. ¿En qué enfermedades se observan cristales de monorato de sodio en el líquido sinovial? Pues esto de acá es una burla para ustedes, ya todo esto, ¿no? Está claro que esta patología se refiere básicamente a la gota, ¿no? Si entonces tenemos una monoartritis, ya saben, microcristales, artritis formicocristales o artritis infecciosa, que es lo que vamos a tocar a continuación. La artritis infecciosa puede ser pues una artritis séptica propiamente, que puede ser gonocócica o no gonocócica, puede haber artritis por brusela, por TB, por hongos y hasta artritis por virus, ojo. ¿Cómo se produce una artritis infecciosa? Pues hay diferentes formas de que la bacteria, el virus o lo que fuese, el agente infeccioso, llegue a la cavidad articular. La causa más frecuente es por vía hematógena, por la sangre, ojo, pero también puede ser porque hubo una lesión a nivel del hueso y por continuidad llega a la cavidad articular, vale decir, por una osteomelitis, por ejemplo, o porque hubo un traumatismo previamente y el agente infeccioso entró directamente a la cavidad articular. Puede ser porque hay un compromiso periférico de tejidos blandos que también hace que se mete el agente infeccioso o porque a través de una aguja, queriendo tratar de evaluar el líquido articular, de repente estéril en un primer momento, hacemos una mala sepsia o una antisepsia y eso hace que ingrese el microbio con la aguja aquí y podamos hacer una artritis infecciosa. Esta puede ser aguda o subaguda o crónica. Cuando decimos que es una artritis infecciosa aguda, nos estamos refiriendo principalmente a agentes bacterianos, aunque también pueden ser virales, pero principalmente agentes bacterianos. En el 90% de los casos, la artritis infecciosa aguda es de una sola articulación, aunque puede ser de algunas más, pero principalmente de una sola articulación. ¿Y cuál es el agente más frecuente que se encuentra en la artritis infecciosa aguda? Lo han preguntado tantas veces que no sabe más repetirlo, el estafilococo aureus. Y si el paciente tiene una prótesis y sobre la prótesis tiene una artritis infecciosa, el agente más frecuentemente involucrado será a considerar el estafilococo epidermidis. Ojo que también eso lo han preguntado varias veces. ¿Y los agentes infecciosos en una artritis infecciosa subaguda o crónica? Bueno, aquí también de cajón, tuberculosis, hongos o brusela. Si hablamos de una artritis no gonocócica, nos estamos refiriendo, ya saben ustedes entonces, a patología como el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis. Y el tratamiento ahí es, bueno, primero hay que ver qué agente infeccioso es. ¿Y cómo sabemos eso? Sacando líquido de la cavidad articular, o sea, haciendo artroséntesis y haciéndole un gran al líquido articular para ver si es gran positivo, gran negativo, cocos. Y en base a eso damos antibiótico-terapia de tipo empírica. ¿Cuánto tiempo vamos a dar? De cuatro a seis semanas vía endovenosa. Pero ojo que también hay que considerar el drenaje de la pus, de la articulación, cuando esta es muy avanzada. Muy avanzada. Ojo entonces, ¿cuál es la clave del tratamiento en una artritis no gonocócica por estafilococo aureus o epidermidis? La clave es empezar el tratamiento lo más pronto posible. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico inicial? Pues no hay otra forma, sino que haciendo artroséntesis y evaluando el gran en ese líquido. En cambio, la artritis gonocócica es una artritis producida por el gonococo, como bien dice acá su nombre, y se da más frecuente en mujeres, de hecho, pero también en varones, pero más frecuente en mujeres, en donde hay gran actividad, bueno, mujeres que tengan actividad sexual. Actualmente la incidencia es muy baja, pero hay que tenerlo en cuenta de todas maneras porque es un compromiso, una patología que puede producir lesión articular importante. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque el gonococo, que se ubica habitualmente en la uretra o en el cervix en la mujer, se va hacia la sangre, ojo, el gonococo es un diplococo gran negativo, ¿recuerdan? Y se va a la sangre y produce lesión articular y lesiones en la piel. ¿Qué factores de riesgo hay para que el paciente que tiene su cervicitis gonococica, por ejemplo, o su uretritis gonococica, presente luego artritis gonococica? Claro, porque no todo ITS de gonococo va a ser artritis. ¿Quiénes van a presentarlo? Aquellos que presentan, las mujeres, por ejemplo, ya comentamos, porque la menstruación es un factor de riesgo, ya que aumenta la proliferación de esta bacteria, el embarazo y, finalmente, pacientes, digamos, que tienen algún déficit o factor del complemento, también lo pueden presentar. ¿Cómo reconocemos un paciente con artritis gonococica? Pues fácil, porque probablemente tenga o no tenga alguna clínica a nivel del aparato genital. Es cierto, sí, pero cuando nosotros estamos evaluando el paciente también y sospechamos de artritis gonococica, no solamente tenemos que evaluar si el paciente tiene fiebre o alteraciones de la piel, con lesiones pustulosas, que es característico, sino que ya empieza a tener lesión a nivel de la articulación, pero sobre todo a nivel de los tendones, ¿no? Por eso que la primera fase de una artritis gonococica es una tenosinovitis. El hemocultivo, pues el hemocultivo en esta primera fase va a ser positivo, porque en la segunda fase el hemocultivo es negativo. Si bien es cierto, en la segunda fase hay un compromiso mucho mayor de la articulación, pues hay un compromiso, digamos, bastante más que en la primera fase de la articulación, ojo, los cultivos del líquido articular ya pueden ser positivos en esta segunda fase, ¿no? O sea, los síntomas de fiebre, alteraciones cutáneas, todo ello mejor en la segunda fase, pero lo que empeora es el compromiso articular. Miren esta lesión de acá, es la pústula que les comentaba, característica de las lesiones cutáneas en la primera fase, ojo. La artritis, característicamente en pacientes con artritis gonococica, la artritis es migratoria, ojo, es una artritis migratoria. La lesión de dermatitis que se ve en esmaculopapular vesicular tipo pústulosa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en todo caso de una artritis gonococica? Pues la tenemos que cultivar, los hemocultivos son en medio de Taller Martin, recuerdan, y se puede hacer el frotis, recuerden que el frotis va a evidenciar diplococos gran negativos, y el método más sensible para poder detectar artritis, el gonococo, es haciendo un hisopado del canal endocervical, que es, digamos, donde está alojado en gran cantidad el gonococo. La PCR también nos ha ayudado mucho, pero el método más sensible, repito, es el hisopado del canal endocervical en la mujer. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? No se nos ocurriría dar tratamiento solo de una dosis de ampolla de ceftriasona, porque es el tratamiento para una ITS. Aquí no se trata solo de una ITS, repito, sino de una bacteriemia que ha ido a comprometer la articulación. Por lo tanto, aquí el tratamiento es ceftriasona por 7 días o hasta 14 días, dependiendo de la clínica y de la evolución del paciente. La artritis tuberculosa es otra patología articular infecciosa, fíjense, pero el curso es crónico y característicamente tiene un compromiso monoarticular. ¿Cuál es la articulación que más se compromete en la artritis tuberculosa? Las rodillas. ¿A quiénes afecta más? Pues a niños, ancianos e inmunosuprimidos, ojo. Pero ojo, no solamente compromete rodillas, también miren ustedes cadera y tobillo. Cuando compromete la columna, ojo, a eso se denomina maldepot, sobre todo cuando el compromiso es dorsal bajo y sobre todo lumbar. Y el compromiso inicialmente es en el cuerpo vertebral, es decir, hay osteomielitis en un primer momento. Y posteriormente a la osteomielitis hay el compromiso de la articulación, o sea, hay compromiso del disco intervertebral. Ojo, eso es muy importante que lo recuerden. Entonces, ¿y cuál es el método más específico y en todo caso el más sensible además para poder diagnosticar la artritis tuberculosa? Pues la biopsia de la membrana sinovial, porque muchas veces la rodilla está comprometida, sacamos líquido articular, pero ojo, la membrana sinovial, la biopsia de la membrana sinovial es lo más importante. Este es el maldepot, recuerden, destrucción de las vértebras y compromiso del espacio intervertebral. Podemos evaluar el líquido sinovial, el cultivo va a ser un 90%, ojo, el BK directo 20%, pero el cultivo sale 90%, es muy alto el rendimiento, pero la biopsia sinovial tiene mayor rendimiento que el cultivo directo, así que es lo ideal, la biopsia sinovial. La artritis pro brusela, también hay que considerar, la brusela tiene una fase aguda, una fase crónica, en la fase aguda el compromiso más importante es de la articulación sacroiliaca, uni o bilateral, más frecuente unilateral. Y en la fase crónica de la brusela lo que se daña mucho más es la columna vertebral, hay una espondilitis en la fase crónica de la brusela. Además, no se olviden que hay reumatismos desarticulares también por brusela. ¿Cuál es el tratamiento de la bruselosis? Ya saben, doxiciclina, más rifampicina, ojo, por seis semanas, aunque también deben saber que se usa doxiciclina más amino glucósidos en los últimos años. En la artritis bacteriana aguda de rodilla, la conducta terapéutica inmediata es, ¿qué hacemos en una artritis bacteriana aguda de rodilla? ¿Qué hacemos? Drenamos líquido y damos aines, antibiótico para enterar y drenaje, antibiótico oral y aines, antibiótico interarticular, irrigación interarticular continua. No, lo que hacemos básicamente es un antibiótico terapia para enterar y si es necesario, drenaje. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente eislado en la artritis no gonocócica? Pues está de más repetirlo, es el estafilococo aureus, ojo, cuando es no gonocócica. Si es gonocócica, pues la gonocócica. En la artritis infecciosa aguda no gonocócica, el criterio más importante para elegir antibiótico es, ¿cómo sabemos qué antibiótico hay que elegir en una artritis no gonocócica? Viendo un frotis, porque según el frotis puede ser coco gran positivo, gran negativo, vacilo, lo que fuera, eso nos orienta a nosotros. Entonces, frotis de líquido sinovial teñido gongran es lo que realmente nos orienta a hacer, elegir en ese momento el antibiótico, ojo. ¿Cuál es el examen auxiliar más útil para el diagnóstico de monartritis tuberculosa de rodilla? ¿Cómo hacemos el diagnóstico con mayor certeza? Ya les comenté también, con biopsia de la membrana sinovial. Bueno, ya que hemos visto tanta medicina, pues ahora veamos un poco de matemática. Dice, hombre inteligente más mujer inteligente, romance. Hombre inteligente más mujer tonta, aventura. Hombre tonto más mujer inteligente, aquí sí fueron, matrimonio. Hombre tonto más mujer tonta, embarazo. Pues bien, solo para que lo vayan pensando, ubíquense en cualquiera de los casilleros. Entonces, bueno, espero que hayan logrado entender realmente lo que se ha podido transmitir. Seguro que sí, y si no, denle una leyita más y ya luego lo complementarán con los manuales. Hasta luego.